¿Contactó a las personas de la lista que le di? Hablamos con ellos uno por uno. Gracias a un amigo cercano, contactamos a todos sus amigos de la universidad. Los llamamos a todos, pero nadie sabe dónde están. No importa dónde esté, hay que encontrar a mi hijo. Mehmet, lo que no entiendo de todo esto es por qué mi hija se escaparía de su esposo. ¿Y si los dos me están tomando el pelo? ¿Por qué debería confiar en Ilker? Yo creo que él sabe dónde están y no me lo ha dicho. Me está mintiendo, está claro. Sí, es probable, pero solo lo sabremos cuando llegue el señor Ilker. ¿De verdad me odia tanto como para hacer esto? Borró toda su vida y se escapó. Es igual que antes, nos engañó haciéndonos creer que estaba muerta. Cuando encontremos a Nihan vas a poder preguntarle. Por ahora, contrólate, tenemos que pensar en otra forma de ubicarlos. Señor Mehmet, aparte de las personas de la lista, ¿ella no tiene más familiares o amigos? ¿Está seguro? ¿Tiene la lista ahí con usted? Sí, aquí está. Déjeme verla una vez más. Quizás olvide a alguien, puede que tenga razón. No, todos están aquí. No creo que falte nadie. Honor, ¿por qué no la ves tú? Quizás conoces a alguien más. No lo creo, pero déjame revisarla. Lo sabía, me faltó su tía. La tía de Nihan que vive en Alemania. Cuando pensamos que estaba muerta, se fue a vivir con ella. Olvidé anotar a su tía Gülsen. Hay que encontrarla y hablar con ella. Estoy seguro de que Nihan está ahí.